Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer entonces un grupo de Isabel de acá del Centro Cultural. Ya le he pedido que pose unos minutos. ¿No es cierto, Isabel? Muy bien. Isabel, ¿cómo me llamo yo? Gustavo. Gustavo, ¿no es cierto? ¿Y Isabel? ¿Cómo me dices? Gustavo. Gustavo, qué lindo. Bien, entonces voy a hacer su retrato. Necesitamos un poco más de espacio hacia arriba, un poco menos de espacio hacia abajo. Así se siente cómodo. Y si ella está mirando hacia allá, si ella está mirando hacia allá, ¿no es cierto? Ustedes vean igual que yo. Hay que dejar un poquito más de lado que se mira. Hola, Jason, ¿cómo estás? Lo que. Buena. Se me apaga, no sé, la configuración. En la mañana estaba bien. Sí, el UPS está apagado. Ah, ya. A ver, fíjate que se estaba trabajando en lo que es personalizado. Es decir, no hagamos nunca un tipo de retrato genérico, con medidas genéricas. No, si queremos el parecido, hablo del retrato de tipo de parecido, ¿no es cierto? Lo que el cliente te da un dinero para que le hagas un dibujo de parecido. Bien, entonces tenemos que encontrar las características principales. Por ejemplo, abundante cabello, hermosísimo y abundante cabello. Entonces, tengo que asegurarme que todo este espacio ocupe el cabello. Tu rostro, delicado, pequeño, femenino, lo observa. Entonces, eso es lo que tengo que preocuparme. Luego, tú siempre usas lentes, ¿no es cierto? O sea, no se te reconocería sin tus lentes. Preguntar eso, ¿no? Y luego ya poco a poco la estructura. Su nariz específica, la de ella. ¿Ya? Por eso es que muchas veces no nos van a servir practicar un solo tipo de nariz. Tenemos que estar preparados, listos para el retrato. Para el detalle de las diferentes narices que pudieran existir en cada individuo, en el resto de individuos. Así buscaremos cuál es exactamente la de ella y ya podemos hacer un retrato de un parecido efectivo. ¿Ok? Entonces, a veces cuando veo los ejercicios en donde se practican 100 veces un mismo tipo de nariz, yo no le veo sentido. Bien, Da Vinci justamente hacía un catálogo de tipos de boca, tipo de nariz, el perfil de los individuos, eso es lo que él estudiaba, la variedad. Bien, ahí voy entonces colocando a manera de encaje, ¿no es cierto? Y allí viene el juego en donde me digo, ¿no? No, el mentón es más femenino, más pequeñito. ¿Ya? Así. Bien. Y así entonces, poco a poco iremos avanzando en el parecido del retrato de Isabel. Muchas gracias. Bien, ya está, ya le estoy dando los últimos toques al retrato de Isabel. Acá está Isabelita. ¿Te pareces? ¿Cómo lo ves tú? Sí. Más o menos, ¿no? Me va cambiando, ¿no? Ah, sí. Sí, yo ya, cuando me encuentro en mi cuarto de primaria, que me hice a mi hermano, se la voy a traer para que lo vea. A ver, claro, sería interesante. Pero antes y después. Sí, pero es bonito un retrato, más allá de una foto, ¿no? Sí. Muy bien, te lo vas a llevar, Isabel. Ay, gracias. Ha sido un placer que nos hayas acompañado aquí en la clase. No, 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 no. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Claro, a mí me tienes que decir Gustavo, por favor, Isabel. Gracias, Gustavo. Muy contenta y feliz. Muy bien. Bien, ya nos despedimos entonces. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Hasta luego.